Mundo Obrero Radio ¿Qué ofrece el más amplio repertorio político, social, cultural, festivo? ¿Cómo lo ha visto este año? Bueno, muchas gracias en primer lugar a Mundo Obrero Radio por darme esta oportunidad. La fiesta yo creo que año a año va mejorando. Ayer fue el día grande de la fiesta, de este espacio de encuentro político, de debates, de cultura, también de divertimento. Y francamente la participación ha sido superior a la del año pasado. A mí me ha sorprendido muy gratamente la alta participación en todos los debates y las charlas. Incluso las que se hacían simultáneamente todas con muy buena participación. Y yo creo que ya se nos está quedando pequeño este espacio. Porque la verdad la intención es que el año que viene venga todavía mucha más gente, que mucho más pueblo esté pasando por aquí por la fiesta del Partido Comunista de España. ¿Cómo aborda el Partido Comunista de España justamente esa movilización de la participación de tantos colectivos? Bueno, nosotros hemos aprobado en nuestro último congreso que para el partido es una obligación incrementar su presencia en las calles, en los conflictos sociales, en los conflictos laborales, la sectorialización del trabajo de nuestro partido, estar más pegados a la gente, a los problemas de la gente. Y de esta forma es como vamos a conseguir que cada vez nuestro partido tenga más apoyo, cada vez se acerque más gente a nosotros, cada vez conectemos y conecte nuestro pueblo con nosotros, nosotros con nuestro pueblo. Y en fin, pues fortalecernos solamente para los comunistas solo tiene un secreto, que es estar en los lugares donde la gente sufre y donde la gente tiene problemas. No para contemplar ese sufrimiento, sino para acabar con él, organizando a las personas que les niegan los derechos, enseñándoles a luchar y contribuyendo a esas luchas, claro. Esa es la clave y el único secreto de nuestro trabajo para conseguir fortalecerlo y conseguir que cualquier actividad del partido, pues cada vez esté más nutrida y con más participación. Y de todos los temas políticos o sociopolíticos que están en la actualidad, ¿cuál de ellos ves más reflejado en la fiesta? Creo que los conflictos laborales que están ahora mismo en la lucha han tenido un gran reflejo este año, ¿no? Empezamos el viernes con un encuentro de los principales conflictos en lucha, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras del taxi, los compañeros y compañeras de Vestas, los riders de Deliveroo, los huelguistas, la huelga de Ryanair. Es decir, todas las huelgas de las nuevas formas de empresas afectadas por la desregulación laboral, por las nuevas formas de explotación laboral, que tienen tanto que ver con la globalización, con la deslocalización, con la pérdida de derechos laborales. Todas ellas han estado en esta fiesta por la sencilla razón de que en todas ellas nuestro partido ha estado en su organización y en su empuje, ¿no? Y ese ha sido un momento muy adecuado para intercambiar esas experiencias de lucha del movimiento obrero y abordar las nuevas formas con las que tenemos que adaptar nuestras luchas a ese modelo de relaciones laborales que hay en nuestro país. A mí, yo creo que eso ha estado muy representado. También ha estado muy representado la coyuntura internacional, que es algo que nos preocupa a todas y todos. Ha habido debates muy importantes sobre América Latina, la situación actual de agresión del imperialismo, de prácticamente situación previa a una posible invasión, una agresión militar contra Venezuela. Ha habido debates sobre la defensa de los derechos humanos y la estrategia del Laufer, esa nueva guerra jurídica simétrica que tiene encarcelado, que primero apartó mediante un golpe de Estado del poder a Fernando Lugo o a Dilma Rousseff, que tiene encarcelado a Lula da Silva, que tiene encarcelado a Jesús Santrich en Colombia y que pretende también encarcelar, por ejemplo, al expresidente Correa. Hemos estado debatiendo de esas nuevas estrategias del imperialismo, por supuesto de acabar con cualquier proceso de izquierdas, pero también de conseguir su descrédito y la inhabilitación de los dirigentes mediante el descrédito y mediante el encarcelamiento de los dirigentes que han sabido mostrarle a su pueblo caminos nuevos para crear sociedades más justas. También ha habido un debate muy intenso sobre la realidad de los distintos movimientos sociales que actualmente ocupan nuestras calles, especialmente el movimiento feminista o todo lo que tiene que ver con las mareas y la preparación de esas jornadas de lucha del próximo 24 y 27 de octubre. Yo resumiría que ha sido una fiesta muy pegada a la realidad, muy pegada a los problemas de nuestro pueblo. Y mañana, después de la fiesta, cuando recojamos todo, ¿qué hacemos? Pues mañana, cuando recojamos, continuaremos haciendo lo que hacíamos el jueves antes de empezar la fiesta, que es fortalecer nuestro partido, inducir en la organización de la lucha de los conflictos. Nos vamos a poner ya a preparar. Estamos ya preparándola, pero ya es el momento de darle mayor empuje a las movilizaciones de los días 24 y 27 de octubre por unas condiciones de vida digna, donde queremos que converjan las reivindicaciones de los y las pensionistas, de las mujeres, de los trabajadores que están ahora mismo en conflicto, de los afectados por los desahucios y por el abusivo, extorsivo precio de las viviendas. Y, por supuesto, vamos a seguir con nuestra campaña Devuelve el Partido Comunista de España, que es la campaña de explicación de los acuerdos de nuestro 20 Congreso, que estamos, además, utilizando como una excusa para recorrer todo el país, de norte a sur, y no solamente encontrarnos con las organizaciones del partido, sino escuchar sus inquietudes, sus problemas, cómo abordan el trabajo, pero, sobre todo, recoger el ánimo de nuestro pueblo, las reivindicaciones de nuestro pueblo y los deseos de cambio y transformación de nuestro pueblo. Y no oculto que estamos imbuidos en todo un complejo y duro proceso de negociación de los presupuestos generales del Estado con el gobierno de Pedro Sánchez, en el que, como ayer, dejamos marcado en la intervención central de la fiesta, para nosotros y nosotras, para los comunistas hay unas líneas rojas, evidentemente. El posible voto a favor de Izquierda Unida y de Unidos Podemos a esos presupuestos pasa, necesariamente, por reformas fiscales, por un presupuesto más expansivo, por medidas concretas que vayan a mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la gente y, sobre todo, medidas que comiencen la dura lucha, y que nos va a costar, pero, por supuesto, que es viable, de acabar con todas las medidas que impuso a nuestro pueblo el neoliberalismo, que ha sido aplicado a sangre y fuego desde el año 2008 y antes, pero con especial dureza, desde que comenzó la crisis. Bueno, y ya, por terminar, no, por terminar, pues no... No terminaremos nunca. Nunca. Pero, bueno, Paul, ¿cómo estamos de salud y de vigencia con el marxismo-leninismo? Bueno, nuestro Congreso fue muy claro con esto, ¿no? Y especialmente en un año como el 2018, en el que estamos celebrando el Bicentenario de Carlos Mars, ¿no? O sea, el marxismo es la doctrina política que explica la lucha de clases y la hace imprescindible y el leninismo es la doctrina política que nos enseña cómo el proletariado, cómo la clase obrera puede tomar el poder político y construir una nueva institucionalidad socialista, ¿no? Es absolutamente incomprensible que un partido comunista desprecie el marxismo y el leninismo, o el leninismo. Sería absolutamente absurdo pretender interpretar el mundo para transformarlo, pero no tener una doctrina, una teoría que te permita construir esa sociedad alternativa, ¿no? Con lo cual, evidentemente, el partido comunista, pues, orgullosamente, se reconoce marxista-leninista y además lo hacemos con toda normalidad, porque ya digo que lo extraño sería que un partido comunista no lo hiciera, ¿no? Frente a aquello que decían algunos agoreros, que eso era un paso atrás, yo creo que es un paso adelante, porque es cerrar definitivamente una brecha histórica creada de forma artificial a partir de los años 60, 70, con la aparición del eurocomunismo, donde nos hicieron pensar que había un enfrentamiento, que podía haber un enfrentamiento entre el movimiento comunista internacional, cuando lo que hay es sencillamente distintas vías de construcción del socialismo aplicadas a las coyunturas, características, condiciones de cada país. Pero no hay nada más absurdo que desprenderse de herramientas para construir el socialismo y una de esas herramientas es el marxismo y otra es el marxismo, perdón, el leninismo. Pues no nos quitamos más tiempo, vayamos por esa vía, como decía Fernando VII, y yo el primero, hacia el Palacio de Invierno. Muy bien, pues un placer estar con vosotras, como siempre. Gracias.